Este proceso de formación, en su doble condición, a nivel nacional busca amacerar, llenar de conocimiento a nuestra militancia para poder enfrentar todos los momentos que se le presentan. Cómo abordar los momentos que se presentan, sobre todo en esta oportunidad en la que vivimos una nueva agresión del imperio norteamericano, una agresión que atiende a una estrategia política del imperio norteamericano para derrocar a nuestro gobierno, pues nuestros CLP deben estar atentos, precisos, en cuanto a lo que se está haciendo. Se intenta vulnerar los derechos de la patria, se intenta violar la soberanía de nuestra patria, y por eso nuestra militancia además debe estar preparada para cualquier acontecimiento que pueda ocurrir.